Este lunes 25 de julio será el día más cálido del mes con temperaturas máximas que alcanzarán los 43-44 grados en localidades del interior de la comarca de la Vega Baja, como Orihuela, y los 42-43 en el interior sur de la provincia de Valencia. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. La ola de calor continúa esta semana en la comunidad valenciana y se mantienen los avisos naranjas en todo el interior de la provincia de Valencia. Además, se suma el litoral sur y todo el interior de la provincia de Alicante. Se mantiene también la alerta amarilla que estará activa en toda la parte litoral norte de Valencia y Alicante. Es muy mal porque hace mucha calor. Menos mal que estamos en el campo y hace muy mal, pero por la noche y todo es insoportable. Pero estamos en eso, en la calor. Muy pesada, muy agobiante. Es mucho calor. Sí. Más o menos, sí. Pero ahora, estos días, es mucho. Normalmente suele durar del 15 al 15. ¿Cómo se está pasando? Pues como se puede, como siempre ocurre. Estas secuencias de calor tan tempranas, bueno, ahora ya no son tan tempranas, no es excepcional que ocurran temperaturas altas ahora en julio, pero sí la excepcionalidad está en la continuidad que nunca se ha visto en un mes de julio, por ejemplo, o en un mes de junio. La Generalitat ha decretado el nivel de alerta sanitaria por la ola de calor extremo en 170 municipios de la comunidad valenciana, principalmente en las comarcas del centro, sur e interior de la provincia de Valencia. La situación mejora notablemente de cara al martes, donde ya ninguna comarca de la comunidad se verá afectada por el nivel extremo.